Mi nombre es Laura Estudillo, soy pastelera, estudié pastelería y panadería en la Mariano Moreno y actualmente tengo mi propia pastelería en la ciudad de Cali. Desde pequeña siempre me ha gustado mucho el dulce, he sido amante de la pastelería, hacía galletas, hacía tortas. También he sido muy buena con las matemáticas y la pastelería es como la matemática de la cocina. Lo que hace especial a Dolce Bocato es que es una pastelería que en cada postre, en cada preparación le metemos mucho cariño, mucho amor. Lo que resalto de la Mariano Moreno es que es una escuela muy profesional en cuanto a la calidad de materias primas, a la calidad de productos a los cuales nos enseñan los estudiantes. Yo tenía conocimientos empíricos y que esos conocimientos fueran puestos más a la teoría, fueran más teóricos. A calcular medidas, que la receta fuera como más perfecta. En la Mariano Moreno aprendí desde recetas de panes, masas para tartaletas, los rellenos, los merengues, decoración de tortas y muchas cosas que se aplican ahorita en la pastelería, en los postres y en las tortas. Los invito a todos a que se inscriban en la Mariano Moreno ya que es una escuela de excelente calidad.